Música Magnífico, magnífico, vos Retómame el tema por favor Hola Yo te veo, te veo Te veo como muy albrecaíta Al contrario, una cosa es lo que se ve Y otra cosa es como yo me siento Estoy súper cansada, pero aún así ¿Estás cansada? Cansada del trabajo, yo he trabajado durante todo el día Siéndonos en un evento corporativo aquí en Santiago Muy importante, gracias señor Porque han confiado en mí Y de allá vine directamente para acá Para seguir haciendo mi trabajo junto a ustedes Y yo no sé, yo salí cansada, como le decía Cristal Fuera del aire Y cuando uno llega aquí El cansancio todo desaparece Se va Se va Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cuál es el tema de esta noche? Usted decía Para el que se acaba de conectar Estás viendo Buenas Noches con Nelson Javier A través de Teleuniverso Canal 29 Nuestra Casa, Tu Casa Y el tema de esta noche es ¿Te has preguntado por qué a veces los hermanos son tan distintos A pesar de haber sido criados igual? ¿Por qué se da esa diferencia tan notoria a veces? Comentemos Defínalo entonces, Don Feo Son de diferente, papá Ok No, eso ya me haces Yo entiendo que a veces La mayoría de veces Es la personalidad Cada quien nace como con su personalidad Y es lo que tengo entendido Por ejemplo Ustedes saben, yo tengo las mellizas Y son hermanas, las mellizas ¿De mellizas? Sí, las mellizas Y cada una tiene su personalidad Totalmente diferente Hay una que llora por todo Pero hay otra que canta por todo Exacto Que así O sea, es la personalidad Eso es cuestión de genes Realmente eso Uno nace con la personalidad Que va a adoptar durante el camino de la vida Y yo entiendo ¿Qué día que cae? Jueves 6 Jueves 6 Jueves 6 Perdón Entonces decía Que los genes son muy importantes Independientemente de la crianza Que le de papá y mamá El aniversario Ah, ok Entonces Eso no tiene nada que ver Porque hay muchos hermanitos De hecho Que uno es muy tranquilo Y el otro es muy alborotado Y hay que se da el caso también Que son muy similares Igual pasa Hay algunos niños Que son muy estudiosos Otro no le gusta estudiar Otro no le entra Unos comen mucho Otros son más flaquitos Eso, imagínense Los cinco dedos Los tenemos juntos En la misma mano Y no son iguales O sea, de verdad que Confirme, confirme Que está viendo el programa Ajá Pero no sabía que tú Eras la mujer del hijo mío ¡Oh! ¡Oh! Pero no tiene que ser Bien Entonces usted Estaba aclarando No lo aclaré Él lo está aclarando Ahora Para que Esa persona que llamó Y todo el millón De televidentes Que estén sintonizados No, no hay problema Usted de verdad Que puede decir Todo lo que le Todo lo que sea verdad Exacto No, mentira Nunca hable eso Eh, yo estoy fuera El tema ¿Eh? Porque el tema Sí Me duele Todas nos dimos cuenta No empapamos ahora No se puren ¿Eh? Ah, no Porque ya él dijo algo Comprometedor Ahora que no puedo repetirlo Ahora no Ay no, ay no Ay no, Luna Ay no Ahora no No, y hablando con relación A eso de los hermanos Por favor Por favor Siempre vemos que hay un hermano Que a veces es más carpetoso Que otro Claro Hay un hermano Por ejemplo Que le gusta salir mucho Para la discoteca Sí Pero podemos tener otro hermano Que le gusta ir a la iglesia Es cierto Y le estamos dando la misma crianza En la misma casa En mi caso Mi hermana y yo Eh, mi hermana Yo le llevo seis años ¿Tú eres la que va a la iglesia? Ah, de por sí De por sí O sea, soy más Más tranquila Incluso ella misma Me dice a mí En la edad que tú tienes Que me lleva seis años Yo he gozado Y he salido Y he bailado Más que tú Con ropa 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 Hay muchas situaciones Porque no es lo mismo Que en ocasiones Nace el niño La niña Y está la unión familiar Sí Vuelve La dama Y queda embarazada Y se separan Los esposos Sí Ahí existe otra química Sí De crianza Como se dice En el arco popular Y todos los hermanos Nunca van a ser iguales Ahora Hay hermanos Que mantienen una química Que tienen un rostro familiar De papá Y mamá ¿Me entiendes? Hay otros Que 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 Son solo varones ¿Me entiendes? Y los ponen a planchar ¿Me entiendes? Eso sale Eso sale Más humilde Ah, ok ¿Cómo fue eso? ¿Fefo es humilde? Jefa es humilde Jefa, usted no es humilde Atienda Tu cocina Tu lava Tu friega Tu buena mariquita Ay, tu mamá Ahí es donde Espérese Señor Espérese Pero son cosas que una bota ¿Qué? No, señor Señor No, espérese Porque en el caso de De que friegue De que lave De que cocine Eso no lo hace Ni más hombre Ni lo hace Medio raro No, no dejes eso No, no dejes eso Y lo digo Lo digo en mi caso ¿Por qué? Porque su papá Mi papá Pero su papá Su papá Se hundió un cocinado No, no Es más Yo me atrevo a decir Quizás ahora no Porque tiene mucho trabajo Pero mi papá Cocina Más Y mejor que mi mamá Pero su papá Me lo sentía Porque espero Espero que tu mamá Cuando usted Es una gallina Le hable Le hable Que me llame Que me llame Me caliente Me caliente Dígame Una llamadita Dígame Ya Buenas Adiós Sí, buenas ¿Con quién hablamos? Buenas noches Miguelina de la Villa Olímpica Miguelina de la Villa Olímpica ¿Cuál es la coordinación El tema? Bueno Con la coordinación El tema Yo quiero Opinar Lo primero que dijo La joven de amarillo Que no recuerdo Yerlin Yerlin Es cuestión De De género O sea De formación No de De crianza Porque Los padres Nosotros por ejemplo Yo tengo dos hijos Y Y uno se inclinó Por ser Médico Y el otro Por ser Un ingeniero No le gusta La medicina Para nada Igual puede ser Se da el caso De las familias Que hay niños Súper estudiosos Y Y los padres Nos dedicamos A que Vengan a hacer las tareas Sin embargo Hay uno que se esconde Que no quiere hacer tareas Y eso Y eso yo digo Que es algo natural Eh Debemos de preocuparnos Sí Cuando hay niños Que Que quieren Porque muchas veces Hay una influencia Que no es de la casa Debemos tomar Esta encuesta Muchas veces Hay niños Que son diferentes Pero los arrastran Del colegio O del amiguito Del prese O sea Es un tema Un poquito complejo Hasta cierto punto Pero no es que Tampoco es una cosa Del otro Es verdad Es así También ¿Tú sabes dónde se puede Arrastrar? También de la escuela Y del colegio También De la escuela Y del colegio Porque a veces Vemos un niño Muy tranquilo Pero cuando Lo mandamos A una escuela A un colegio Ya la cosa A veces cambia Sí Porque tienen Un entorno social Diferente quizás Al que uno Lo tiene En la casa Y eso Porque en mi caso Chris Bell Siempre está En la casa Conmigo O sea Tiene un compartir Poco Fuera de la De la escuela Del colegio Pero en el colegio Ella adopta Muchas cosas De otros niños Buenas noches Buenas noches Buenas, buenas ¿Cómo estamos? ¿Qué me habla? José Martínez Adelante che Dale Mira Yo siento Que es como Tiene el niño La costumbre Sí Porque yo soy Un hombre Y yo friego Lago Cocino Trapeo Soy un hombre 100% Eso no necesita Una masculinidad Positiva Claro No porque Ese es un hombre Que lo cogió En serio Por eso Se quedó Bien Diciendo Siempre Ahora bien Eso no tiene que ver En serio Eso no tiene que ver Pero la forma La forma real De aquellos años No se parece A la de ahora Dicho Si bien aventurado Quien tenga En su casa Hijo Con una plataforma De respeto Porque es que Los hijos Lo primero que hacen Es que les faltan El respeto A papá y mamá En estos tiempos En estos tiempos Lo primero que hace Un muchacho Es que les falta El respeto A papá y mamá Yo vi un muchachito Que lo montaron En una camioneta De la policía Que decía Que decía A quemarrao Cuando se ve Que los voy a matar Todo Con los normal lados Con los normal lados Un bicho Aló Buena noche Buena noche Adelante ¿Cómo está el coche? ¿Cómo está este grupo De personas Con el mejor programa De la televisión? Muy bien Adelante Sin lugar a dudas Tiene que ser El programa Número El más alegre De toda la televisión Gracias Estigo hablando Este Bueno Yo no sé Si habrán hermanos Que son diferentes Lo que yo sí sé Sí que En un grupo En una familia Cuando hay un grupo De hermanos Siempre hay uno Que es más vivo Que los otros Y se quiere quedar Con todo Eso es usted Muchas gracias Eso es Muchísimas gracias Gracias mi amor Vamos a ver también Que opina la gente En casa A través de las redes sociales Aquí nos han llegado Algunos mensajes Y a mí Hay uno que está Fuera de tema Pero está muy bien Comentarlo A propósito Del triunfo De los toros Anoche Desde la ciudad De la romana Aquí todos Somos toros Muy lindo el programa Gracias 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 Torolío Y por acá Nos dicen Lo siguiente Edwin De este pueblo nuevo No es lo mismo Sin Nelson Javier El programa Así mismo es Déjeme ver por acá Aquí hay otros saludos Desde Esperanza Provincia Valverde Los hermanos somos Como dice Cristal Como los dedos De las manos Somos de la misma familia De los mismos padres Pero somos diferentes Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Buenas noches Aló Se cayó Esa llamadita Ahora bien Es más difícil Cuando hay herencia Cuando hay 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 Herencia Como dicen por ahí La herencia Es aquello que deja Los muertos Para que los vivos Se maten A ver Una pregunta La verdad No se apete Incluso Usted se va a pasar leyendo ¿Eh? Está bueno A ver A ver Si Usted lee mucho A ver Si está Usted no se despierta De madrugada Con un peso Ahí nunca Nada A ver Si hay que darme Masaje En el cuello A ver 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 Usted tiene que tener Es masaje Por la pierna Y votando Porcina Bueno Mi hermana Es que me da Esos masajes ¿Su hermana? Si Ah 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 Se me manda las hojas Ella lo sabe Es verdad Es verdad Es si Ella hizo Es masajita Ella hizo una especialidad En eso Imagina Entonces me dice Cuando tú tienes músculo montado Muchacha Desestresa ¿A qué te lo montan? Los músculos Las señoras Si De la espalda Si ¿De la espalda? Ah Los músculos De la espalda Se me manda Buenas noches Buenas noches Adelante Adelante Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está usted? Bien Gracias a Dios Que bueno Eh bueno Con respecto al tema Eh Todos los hermanos Son una misma familia Ok Por ende Adoptan Genes Que son iguales Pero cada quien Tiene que crear Su propia personalidad Ok Eh También Con respecto a lo que Cuando los varones Que fregan Que limpian Eso no tiene nada que ver Realmente con lo que tiene que ver Con el género Eso es Crianza en valores Ellos son los hermanos Que ¿Cómo es? Ellos son crianza En valores En valores Ahora permítame hacerle una pregunta Ay ¿Usted tiene ¿Usted tiene muchos hermanos? No O sea Tengo Tenía tres hermanos Ya murió una Una Ok Entonces Para que no me era otra Cumpla con la gallina Que usted me bebe Y como usted sabe que soy yo Y de ella me decida el cristal Esa es la mamá del cristal Para que usted cumpla a otra Mire Que es cierto Que yo cocino poco Pero no es verdad Que cocino Eh Más malo que mi esposo Esto está comiendo Ay 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 Bueno No le cocine más Y ella me guarda cena No le guarda cena tampoco Mire Vamos a una pausita Quiero agradecer Hay una En las redes En las redes Sí Un mensajito Un mensajito Usted sabe que usted está Usted está fría aquí Adiós De Tabasito Bueno pues vamos Antes de la pausa Leer el siguiente comentario De parte de uno De nuestros televidentes Dice Buenas noches Mi hermano y yo Somos muy diferentes Él es más odioso que yo Y yo soy más amigable Por cierto La chica de amarillo Es muy hermosa Muy hermosa Gracias Gracias eh Déjame ser cordial Tengo que agradecer ¿Puedo agradecer? Ay Yo No se puede agradecer Lo que usted no puede dar Gracias Gracias Ya dije Gracias Muchas gracias Por los piropos Voy a venir más frecuente De amarillo El artista Mozart Lampara Está en el programa A él A la lisa Un beso bien grande A los dos Lo amo muchísimo Mil gracias Se lo agradezco Que tomen tiempo Para ver Lo que buena noche Con esto Se educan En ver televisión Con calidad Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches